Yeah Amiga mía, te cambiaría la vida si ya no estás con él Con sentimiento Rappers New Amiga mía, ay dime por favor ¿Qué es lo que te pasa? Porque esa mirada va Alza la cabeza y mírame a los ojos ¿Qué es lo que te pasa? Dime por favor Nuevamente te veo en este lugar Con el rostro muy frío, con lágrimas en los ojos No es la primera vez que yo te veo parada En este lugar muy triste Y llorando Y llorando Amiga mía, aprende a valorarte por ti misma No dejes que un idiota borre todo tu carisma Tu hermosura tan brillante pa'l que sepa valorarte Ya deja ese cobarde, solo quiso latimarte Sabes que cuentas conmigo en las buenas y en las malas Encuentra a alguien que por ti ya tire balas Ten en cuenta que el mundo es tan inmenso Que encontrarás a alguien con el amor más extenso Que sepa valorarte y tenerte en cuenta siempre Y muy aparte de sus cosas siempre esté pendiente Alguien muy detallista que no te meta a pretextos Y en las noches a oscuras Amiga mía Y dime por favor ¿Qué es lo que te pasa? Porque esa mirada baja Alza la cabeza Y mírame a los ojos ¿Qué es lo que te pasa? Ay, dime por favor Ya no llores Ya no sufras Calma ya Ese dolor Calma ese dolor que muchos quieren de tu amor Una mala experiencia solo te hace mejor Aprenderás que en la vida lo importante es el amor Ese falso cobarde no merece su calor Amiga mía Sé más fuerte y admite tu error Nunca debiste enamorarte de ese traidor Que solo te trajo sufrimiento y dolor Olvídalo Que eso es mejor Y ya no te quiero ver Llorando Llorando Ya no llores Ya no sufras Calma ya Ese dolor Ya no llores Ya no sufras Calma ya Ese dolor Amiga mía Dime por favor Branglin El de la voz original Desde la zona Brem SMP Music Demostrando lo real Junto a Miguelito Desde la fábrica NR Studios Creando sentimiento 2019 Marcando la diferencia ¡Ey Cuperwus! ¡Ey Cuperwus!